hola chicos cómo estaban muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal sean bienvenidos a un vídeo más de naughty colecciones chicos estamos muy emocionados puesto que todo parece indicar que este 2020 va a estar cargado de colecciones relacionadas a dragon ball super este fabuloso anime cuya segunda parte posiblemente se estrene en este 2020 realmente la expectativa es muy grande puesto que panini finalmente ha revelado una nueva colección de dragon ball super la cual ya hemos mencionado información incluso la preventa en méxico ya está disponible y ahora tenemos chicos la fecha oficial del lanzamiento de esta nueva colección muy bien la fecha estimada para este nuevo lanzamiento es el 21 de febrero del 2020 quiere decir que las personas que compren en preventa van a poder obtener de primera mano esta nueva colección a partir del 21 de febrero de este año ya va a estar disponible en méxico lo que quiere decir que para posiblemente para la primera semana de marzo vamos a poder tenerlo aquí en lima y para poder hacer también su revisión respectiva y su llenado hay imágenes ya tenemos la imagen también del póster central de este álbum que ya lo he mencionado ya lo tienen también chicos lo van a ver y de las primeras imágenes de las figuras ya hemos mencionado también que va a haber troqueladas va a haber figuras especiales ahora también se ha liberado una figura especial una cromada plateada de vegeta que ya lo habíamos mencionado también que lo mostramos y también tenemos la figura de kayo sama que también va a ser una cromada entonces eso de momento de este digamos de este álbum de panini que ya sabemos que es oficial sin embargo chicos tengo una noticia adicional y creo que también ya lo he mencionado en una publicación anterior y es que en uno de los comentarios que figuran en este vídeo que lancé sobre el álbum dragon ball super 2020 de panini vale decir este nuevo álbum hay un usuario llamado orco 123 que compartió un pequeño link que la verdad que me llamó bastante la atención y que quiero compartir con todos ustedes puesto que este link te lleva a una portada de un presunto álbum nuevo que iba a salir o que ha sido anunciado en panini españa eso es lo que menciona el usuario lo comenta me da este link que me lleva directamente a un afiche muy especial que es el que ustedes están viendo en pantalla y que también ya lo compartido en redes sociales a través de facebook instagram y también en twitter ahora que estoy ingresando a twitter pues bien el afiche en cuestión nos dice una nueva colección dragon ball super broly de la mano de panini esto realmente ha emocionado mucho a los fanáticos quiere decir que las personas todavía están ávidas o están deseosas de una nueva colección de dragon ball super de la película de broly estamos hablando de la película que se estrenó en enero del año pasado del 2019 realmente una película muy buena una película que causó bastante sensación pero que obviamente generó una avalancha de colecciones en el canal hemos mostrado bastantes de ellas pero faltaba realmente una colección de panini como podemos ver en la foto en la imagen que se filtró bueno que me la compartieron se puede ver el álbum un álbum interesante como una especie de afiche de la película que ya lo habíamos visto el logo de panini y los sobres rojos que bueno es un sobre especial de panini y algunas de las figuras con borde blanco recordemos que panini es una de las empresas que a nivel internacional tienen la potestad de poder utilizar este fondo blanco en las figuras que obviamente les hacen más elegantes pero bueno y también vemos el tema de la cajita una cajita especial de dragon ball super broly de panini interesante eso la colección asume bueno se menciona que la colección son 184 stickers porque obviamente panini usa stickers de los cuales 166 son de la película obviamente normales 10 metalizados y 8 con diseños eso es lo que menciona este afiche que presuntamente ha sido sacado de panini group puntocom que es la página oficial de panini ahora bien lamentablemente chicos quiero comentarles y he estado buscando información que de momento hasta este día vale decir hasta esta fecha no hay información oficial de este lanzamiento quiere decir que este afiche posiblemente sea editado a través del photoshop y que lamentablemente están jugando con los coleccionistas puesto que no saldría este álbum de momento al menos y creo que también sería una apuesta muy arriesgada de la parte de panini porque si bien es cierto los fanáticos de dragon ball super están buscando una colección de dragon ball de la película de broly propiamente de panini creo que ya ha pasado un poco la fecha creo que no es el momento no sabemos de la verdad que si sería digamos no sabemos si tuviera bastante aceptación pero este afiche me parece que es trucado me parece que ha sido manipulado para generar expectativa en los usuarios un detalle muy interesante es el tema de los sobres si ustedes se dan cuenta y lo voy a agrandar la imagen para que puedan verlo los sobres están mal hechos quiere decir que están calados y que posiblemente eso también sea un síntoma de que esto es un photoshop un vulgar photoshop que han utilizado para poder jugar con digamos el entusiasmo de los fanáticos entonces lamentable pero de momento esta imagen es fake vale decir es una imagen falsa que ha sido lanzada para una mala intención obviamente hemos buscado información a través de los portales de facebook y también de la página web oficial de panini españa porque posiblemente o bueno se decía que este era un lanzamiento de españa no hay información oficial de este lanzamiento algunos usuarios estaban diciendo que de repente en una parte de vale decir en méxico iba a salir una portada del álbum del 2020 que ya se anunció de forma oficial y en españa de forma paralela iba a salir esta colección lamentablemente esto es falso chicos no se dejen engañar de momento no hay data sobre esto así que posiblemente sea una broma que alguien ha ideado así que el usuario que compartió esto se llama orco 123 lamentablemente no hay más información si se logra comunicar conmigo a través del correo juguetitos y menciona de que dónde ha sacado esta imagen porque esta imagen es subida no es digamos de un portal oficial o algo así así que no hay información de esto sería chicos así que no se dejen sorprender muy bien entonces eso por ese lado ahora hay una noticia también muy importante de la mano de editorial oriental editorial oriental es una editorial peruana que la verdad que nos ha sorprendido porque fue una de las primeras en sacar una colección de dragon ball super broly precisamente de la película de broly hace bastante tiempo compartimos ese álbum que fue uno de los más vistos realmente en su momento y ahora esta editorial peruana se atreve y yo creo que también es una muy buena apuesta se atreve a lanzar un álbum de el torneo del poder vale decir dragon ball super torneo del poder interesante podemos ver ya chicos la primera vale decir la primera portada de este álbum y realmente creo que han hecho un muy buen trabajo vamos a analizar un poquito la portada que lamentablemente no se tiene más información de momento quiere decir que por ahora solo tenemos este primer vistazo que ha sido lanzado por editorial oriental tenemos digamos la portada del álbum en exclusiva en hd y aquí la vamos a analizar un poquito obviamente que la portada tenemos al super shenlong o digamos al dragón divino que salió de la unión de las siete esferas creadas por salama y que te pueden cumplir cualquier deseo entonces ahí está en la portada muy interesante esa portada realmente muy bonita tenemos al dragón al super shenlong en la parte izquierda y en la parte derecha vamos a ver aquí a goku con jiren que obviamente son los dos protagonistas o dos de los protagonistas más importantes de esta nueva saga que definitivamente ahí está y en la parte baja en la parte un poco baja que no menos importante realmente vamos a ver a los 12 dioses destructores en esta saga es donde se descubrió que en toda la creación existen 12 universos los cuales obviamente existen y que compiten mutuamente por ver quién es el más fuerte basado en eso se nos ama los convoca para hacer un torneo y se llama el torneo del poder o el torneo de supervivencia porque el que gane va a poder sobrevivir entre todos quiere decir que el universo ganador va a poder mantenerse con vida mientras que los otros son aniquilados obviamente sabemos que después se nos ama sea piada y los perdona a todos pero eso luego de un proceso realmente muy doloroso vamos a ver aquí a los dioses destructores del universo 1 hasta el universo 12 incluido también obviamente vives incluido champa incluido jerez incluido sidra incluido vermut incluido realmente todos entonces ahí están los dioses destructores y obviamente esta portada está muy bonita que les parece chicos aquí está la información que se tiene de momento el álbum todavía no va a ser lanzado quiere decir que este es un primer vistazo que han lanzado los amigos de editorial oriental no hay información todavía adicional yo sé un poquito de repente del tema pero aún no es el momento de decirlo todo así que chicos estén muy atentos puesto que la información va a seguir llegando de la mano de el canal tenemos de momento que hay dos álbumes si el álbum de panini por digamos de parte de la editorial fuerte de panini que es una editorial que entra en varios países y se viene esta colección peruana que nos va a demostrar el torneo del poder como será vamos a verlo porque realmente el torneo del poder es uno de los acontecimientos más importantes que trajo bastantes peleadores tenemos bastantes personajes que lamentablemente no se profundizaron demasiado pero que si existieron y que en este álbum van a estar narrados y obviamente plasmados entonces chicos realmente se viene cosas muy importantes del momento editorial oriental no hay fecha por el lado de panini ya tenemos que es el 21 de febrero de este año el lanzamiento oficial del álbum y este seo este presunto álbum de españa que posiblemente no salga y que sea solamente una imagen falsa compartida en internet así que chicos no se dejen sorprender eso sería de momento toda la información me despido ustedes espero que puedan seguirme en mis redes sociales síganme también ahora en twitter que también voy a compartir alguna información pero más que nada en facebook en instagram y obviamente en youtube gracias por haberme escuchado y hasta la próxima gracias y chau chicos chau